La Hinchada TV presenta POSPARTIDO Sí, coincido, coincido plenamente. Hoy yo no me voy satisfecho con el desempeño del equipo, pero ganamos estas cosas raras que tiene el fútbol. De todos modos, creo que el camino es el otro, el de los partidos que perdimos. Suena medio extraño, pero me parece que va más por ahí la cosa. Coincido en que entramos en un nerviosismo. Me da la sensación que producto de esta falta de buenos resultados, cuando nos pusimos 1 a 0, es como que nos asustamos un poco y entramos en el juego de Curicó. Y empezamos a perder, sobre todo, segundas pelotas. Todo lo que quedaba dividido en la zona del círculo central se transformaba en posesión de Curicó. Me refiero, básicamente, a los últimos 15, 20 minutos del primer tiempo. Y llegó el empate. Es como que se veía venir. Había una sensación no buena en el aire. No había un buen clima. Y llegó el empate. Sí le pedía a los jugadores calma, porque estaba claro que no nos estaban saliendo las cosas. Entonces, más allá de acomodar algunas cuestiones desde lo táctico, la idea era mantener la calma. No confundir calma con pasividad, pero no entrar en el nerviosismo del apuro de la gente. La gente quiere una respuesta del equipo desde lo futbolístico y no se la estábamos dando. Y en un momento yo sabía que la gente se iba a empezar a enojar y no quería que el equipo lo sienta. Que ese enojo lo puedan transformar en cosas positivas, como intensidad, pero sin volvernos locos. No quería que nos echen a nadie. Queríamos que, pretendíamos que el equipo tenga la paciencia necesaria para saber que lo podíamos conseguir el triunfo en cualquier momento. El segundo tiempo desde lo táctico intentamos emparejar el sistema de juego de Curicó. Curicó juega 3-4-1-2. Entonces, claro, nuestros hombres libres en el primer tiempo eran los laterales y quedaban un poco lejos para hacernos de libre. Entonces, lo que hicimos en el segundo tiempo fue cerrarlo a Raúl como stopper, con Bastián y el Nico que haga de libre. Lo dejamos como carrilero al chino por derecha y a Gastón por izquierda. Seguimos con los tres volantes, con Juan, Braulio y Ramón. Y quedamos con dos puntas. Igualamos el sistema de juego. La idea era ver si en una situación del mismo sistema de juego si podíamos sacar ventaja. Creo que el segundo tiempo, dentro del desorden, me parece que fuimos un poquito más. Un poquito más, no mucho. No sé si el poquito más que creo que fuimos era como para ser merecedores del triunfo, pero bueno, pudimos aprovechar la situación. Y después, sobre el final, contento porque me imaginaba que nos iban a llenar de pelotazo y, sin embargo, después del gol, fuimos dueños de la pelota. Entonces, eso también me puso contento. Salvo un remate de media distancia ahí que sacó Jorge, pudimos administrar bien el triunfo, el 2-1. Administramos bien el 2-1 y no habíamos administrado bien el 1-0. Sí, nosotros considerábamos que de no ganar nuestras posibilidades íbamos a tener que ser muy exactos, íbamos a tener que ganar todo lo que quedaba. Entonces, hoy la verdad que veremos el resultado del lado de Chile y hoy nuestra ilusión es otra. Yo creo que hoy, con respecto a la segunda pelota, tuvimos 15 minutos malos. Los últimos 15-20 minutos del primer tiempo. Después, el equipo estuvo bien. Yo le pedí esa generosidad. Una generosidad que quizás nos llevase un poquito al desorden. Pero yo quería que todos se activen a la segunda pelota. Que no esperemos la fortuna de que nos caiga donde estamos nosotros. Que no esperemos que le caiga a un compañero. Si teníamos que ir 4 o 5 a la segunda pelota, íbamos a ir 4 o 5 a la segunda pelota. Y íbamos a generar superioridad. Esto lo hablamos en el entretiempo. Y el equipo estuvo bien. Sí, muchas veces para lograr esto se hace un desgaste físico muy grande. El equipo hoy lo hizo. Lamentablemente, los tiempos de recuperación no son los que uno quisiera. Porque enseguida ya tenemos que volver a jugar. Pero bueno, es más fácil descansar con un triunfo y con una sonrisa. Necesitamos un centro delantero porque nosotros la idea principal era tener dos jugadores por puesto. Nosotros teníamos ahí a Sebastián y a Pablo. Se nos fue Sebastián y la idea es traer un jugador ahí que nos dé la posibilidad de que peleen por el puesto. Medianamente, yo creo que en líneas generales vamos a jugar con un centro delantero. Pero necesitamos que alguien tenga la competencia. O que sea el relevo en caso de que uno ande mal. Y aparte que sea una competencia constante. De todos modos, hoy me parece que los problemas no pasaron por los marcadores centrales. De hecho, me da la sensación que hoy hicieron un buen partido los marcadores centrales. Perdimos la pelota en otros lugares. Al haber perdido la pelota en otros lugares, la defensa lo sufre. Lo sufre el equipo en líneas generales en defensa. Y pueden llegar a quedar expuestos los marcadores centrales. Pero hoy en el gol no hay responsabilidad de los marcadores centrales. Ni Nico ni Bastián, que estaban oficiando de marcadores centrales, fueron responsables del gol de Curicó. De hecho, si se le puede adjudicar a alguien, es a la zona derecha de nuestra parte defensiva. Que no pudimos marcar el centro. Y del otro lado, bueno, hubo un muy buen anticipo ofensivo que no pudo marcar Raúl. Que en ese momento estaba jugando de lateral izquierdo. Yo creo que vamos a... Yo voy a tener que lidiar con este tema de los marcadores centrales. Porque veo que es... Me lo están preguntando frecuentemente. Veo que hay un disconformismo de la prensa con respecto al bloque defensivo. Y bueno, vamos a trabajar para... Ojalá, ojalá que cuanto más rápido posible me puedan dar la razón. Hoy quizá voy perdiendo esta batalla contra ustedes. Porque veo que la preguntan todo el tiempo. En las conferencias, en los entrenamientos, acá. Evidentemente la voy perdiendo. Trataremos de acomodar. Yo tengo una fe enorme en los marcadores centrales. Y creo que lo van a sacar adelante. Se van a adueñar de los puestos. Y lo van a hacer con altura. Ojalá que no me equivoque. Sí, sí. Aparte que si la gente de la U de Chile hizo un análisis certero de lo que fue el partido el otro día. No va a respetar. Y nosotros, obviamente, vamos a respetar a... Respetamos a todo el mundo. Esto está claro. Pero sabemos que vamos a jugar con un grande fútbol chileno. Que tenemos una pronta revancha. Y yo tengo fe de que vamos a hacer un buen partido. Ojalá que lo que decía antes del buen rendimiento y el buen resultado. Lo podamos conseguir cuanto antes y que sea contra la U de Chile.